¿Puedo ir a la escuela de viola? No. No hay la escuela de viola. No hay la escuela de viola. Ok. Estoy aquí. En la escuela de viola. Que vine a darle la sorpresa de que la voy a recoger. Hoy es el cumpleaños de viola y ella no sabe que yo estoy aquí. Así que... Voy a darle la sorpresa. Y estoy súper emocionada. Vamos a ver cuál es su reacción. ¿Cómo están todos? Me vine en un viaje relámpago para darle la sorpresa a Viole y recogerle su cumpleaños. Les mando un beso. Moderadora. ¿Dónde pongo la moderadora? Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Que alguien invite a Romina. Vamos a invitar a Romina. No. Amén. Impeuta. No. ¿Cómo están, mojitas? No me he empeado. ¿Cómo están, mojitas? Oye, ¿me sirve? ¿Me la agrada? Yo tengo aquí a moderar todas las personas que... Voy a darle la sorpresa a mi ahora. Hola a todos. ¡Happy birthday! ¿Cómo es esto? Te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Tenina! ¡Agárate un vuelo y vine para la gente! ¡Es tu cumpleaños! ¿Quieres decir la sorpresa? ¡Oh my God! ¡Aquí estoy hablando de sorpresa! ¡I love you! ¿Cómo viniste? ¡Me vine en un avión! ¡No lo esperaba! ¡I'm gonna cry for you! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¿Ella será con los que te ayudas? Bueno, ¿lo podemos planear para mañana que la pasemos juntas? ¿Sí? ¿O el sábado? ¿El sábado? ¿Cuándo? ¿Cuándo sea? ¿Cualquier otro día? ¡Que la pasen bien! ¡Ay, muchas gracias! ¡Surprise! ¡Chao! 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 ¡Oh my God! ¡Te di la sorpresa a Viola! ¡Ah! ¡Ja! 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 Gracias, gracias. Ella es violenta. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Yo di la sorpresa. Aguante un avión a las 6 de la mañana y me vine a pasar los años contigo. Uy, te amo. Te amo mucho. Violeta está cumpliendo 13 años. 13 años está cumpliendo. Y es muy buena en la escuela. Muy buena. Estoy súper orgullosa de ella. Bueno, mi gente. Hola, abuelita. Abuelita, ya estoy con mi mamá. Sí, sí, sí. No te preocupes. Mojitas VIP. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Gracias, gracias. Que no les gusta el filtro, pues no lo vean. Entonces, wow. 13 años, compre viola. Wow. Besitos, besitos. Los quiero mucho. No, el rey es mi amigo. Mi amigo nada más. Es una niña adorable. Sí, bueno, abuelita, ya te llamo, ¿ok? Besitos. Los amo, mi gente. Surprise. Surprise.